Una mañana al despertar Sin preguntarte te escuché, dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí, que te perdoné y es mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí, al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor, te di mi vida cuerpo y alma Y pensar que te quise como a nadie amé en la vida Puse luto en mi cama y en mi memoria rosas blancas Esa mañana te perdí, al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor, te di mi vida cuerpo y alma Y pensar que te quise como a nadie amé en la vida Puse luto en mi cama y en mi memoria rosas blancas Música